¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar un poco del tema referente a lo que es el nuevo Crafter. Hay un tema o hay una controversia debido a que en las mañanas o después de un recorrido el Crafter nueva generación que trae el motor 2.0 DAW o DAS presenta un olor inusual en el escape. Este es causado porque trae este nuevo Crafter un filtro de partículas. Este nuevo filtro de partículas al trabajar o alcanzar su temperatura de servicio que es unos 600 grados aproximadamente va a empezar a quemar las partículas que desprenden nuestro motor. Al hacer eso hay una capa de platino que lleva el filtro de partículas y hace ahí un proceso. Eso posiblemente se los contaré más a detalle. Total que esto se hace para que salga solamente bióxido de carbono y nitrógeno a la atmósfera. Así como oxígeno y sus derivados. Puros gases nobles, totales. Ya los óxidos nitrosos se eliminan por completo en esta parte. Pues ya dado la situación es por eso que luego se presenta ese olor. No estamos acostumbrados a oler directamente el bióxido de carbono que se desprende. Entonces esa es una de las causas por las cuales vamos a obtener un olor medio desagradable. Posiblemente algunas se note ahí un color medio azulito y medio picor en las mañanas. Pero eso también hay que, antes de descartar alguna anomalía en el sistema de inyección, hay que ver qué tipo de combustible tenemos. En México el combustible es de mala calidad, por así decirlo. Pero ante Profeco hay gasolineras que están certificadas donde el diésel que se vende es de bajo azufre. El cual nos va a apoyar bastante en nuestro sistema de inyección para que tenga un trabajo adecuado el inyector. Y no tengamos problemas a futuro en el sistema de inyección. Se averíe uno o más. Entonces es dispensable ahí tener en cuenta ese factor. Hay aditivos que se venden en las concesionarias Volkswagen. Precisamente para ayudar a depurar toda esa suciedad que puede llegar a tener. No omitan cambiar su filtro de combustible en tiempo y forma. Una recomendación. Yo les podría decir que les coloquen un litro de aceite al tanque de combustible una vez al mes. Un litro aproximado por tanque lleno. Esa es una recomendación que les podría dar para que cuiden su sistema de inyección. Y pues del momento sería esta plática. Y si hay algún comentario, algo que les guste que pueda subir nuevamente. Pues con gusto platicaremos sobre el tema. Miren, de hecho ahorita tenemos este crafter. Y este, pues hay reclamaciones de, precisamente por ese tipo de sonido. De olor, perdón. De olor. Entonces, como podemos observar. Ya en la platicadita que nos aventamos. Ya llevamos un ratito y, pues ahí ligeramente se ve ahí el desprendimiento de gases. Pero no es color negro, no es color azul. Sí, pues se percibe ahí un olorcito. Pero, como se los acabo de mencionar, es derivado a ese, a ese, este, pues ese factor que hace nuestro filtro de partículas. No se espanten, no tiene nada de malo su motor. No se está pudriendo. Es simplemente un ciclo de trabajo. Ya, este, ese es el motor básico. Y, este, después subiré un video donde hablo del tema del crafter que trae el sistema, este, AdBlue. Ese es otro tema que también hay que tomar mucho en cuenta. Muchas recomendaciones para que no tengan problemas después. Porque si no, ¿para qué les cuento? Pero, pues nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias.